Tú, negra, vienes de Habana aquí Yo no sé si a buscarme a mí O a bailar este son Baila conmigo, negrita así Pegadito tu pecho a mí Junto a mi corazón Linda garocha mía Quiero contigo bailar el son Mientras que arrimadita Hoy es todita mi confesión Esos ojos que tienes En las tinieblas serán mi luz Y esos brazos morenos Serán mi dicha y mi triste cruz Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Traigo caña y harto maní Y sabrositos son Riqui-tiqui-tiqui-pongti-pongti-pongti Riqui-tiqui-pongti-pongti Riqui-tiqui-tiqui-pongti Tú, negra, vienes de Habana aquí Yo no sé si a buscarme a mí O a bailar este son Riqui-tiqui-tiqui-pongti-pongti Riqui-tiqui-pongti-pongti Riqui-tiqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-pongti Baila conmigo, negrita, así Pegadito tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui-tiqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-tiqui-pongti Riqui-tiqui-pongti Linda jarocha mía Quiero contigo bailar el son Mientras que arrimadita Hoy es todita mi confesión Esos ojos que tienes En las tinieblas serán mi luz Y esos brazos morenos Serán mi dicha y mi triste cruz Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Traigo caña y ardomaní Y sabrositos son Riqui-tiqui-tiqui-pongti Yo traigo manzanas para ti Traigo caña y ardomaní Y sabrositos son Riqui-tiqui-tiqui-pongti TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TIP Gracias por ver el video